Vamos a saludar a estos seguidores que van a una comida y nos quieren invitar a una comida. Y me quieren regalar un producto. De Balancán. Muchas gracias. Aunque sea un queso. ¿Son de aquí? De Balancán. El fruto sumo originario de Balancán, Tabasco. Balancán. ¿Esto qué es? ¿Un queso? De porro. De los mejores que hay en Balancán. Estamos hablando de San Marquito, que es una de las marcas muy conocidas. ¿Ustedes lo fabrican? No. Ah. No, lo compraron. ¿Y el producto de la tos cuál es? El propóleo. Pero no traemos. Ya vimos que no, ni la caja viene ahí. Pero sí traemos perlitas de miel. Que también te va a ayudar. Que también te ayudan para la garganta. ¿Para la tos? Para la tos, cuando le pica la garganta o le duele, se chupa una perlita de estas y muy efectiva. Como si fuera una holge. Así más o menos. Pruébate una. No es que lo hayamos abierto a propósito, como que vinieron fallados los sellitos. A ver, teme una para probar. Te vamos a regalar la bolsita. Le vamos a regalar un frasco. Pero honestamente, gracias a Dios. Sí, ya se nos acabó y en el coche fue que traíamos. Y fue lo que le daban a estar aquí. El coche se quedó ahí. ¿De quién imaginaba que tenía? ¡Yaxo! ¿Quién iba a pensar que me iban a encontrar? ¿Se iba a ir usted por otra ruta? Sí. Nos íbamos a ir por allá. Pues me llevo este queso y al ratito me lo como unas quesadillas. ¿O como en tacos? ¿O como en tacos? Te voy a enseñar el otro y se me voy a enseñar. ¿Queso de poro? ¿Qué es esto? ¿Como tipo manchego o qué será? No, es un poro. Bueno, esto hay diferentes tipos de queso. En realidad hay diferentes tipos de queso, pero este es de poro, así le llaman. Y cuando lo pruebe lo va a usted a probar. Bueno, lo voy a probar y le voy a dar mi opinión en un video para decirle a qué sabe. Si es queso manchego, queso chihuahua, queso fresco. ¿No será como el queso provolón, el ahumado? No, tampoco. ¿No? Tampoco, ya se lo hemos probado. El provolón es muy bueno, es muy rico. Lo hace usted en rebanadas. Lo pone en su platito. Encima le pone una gotita de aceite de oliva y un poquito de orégano. Ah, mira. No, este es el de San Juan. Y lo pone en el micro. Calamán. No, es Balamcan. 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 ¿Y esta es la marca San Juan? Este es otra marca. Es el mismo tipo de queso, pero otra marca. Te doy este porque este está... No, no se preocupe, no, está bien. Lo voy a probar y nos va a decir sí. Y ahorita van a una fiesta. Vamos a una reunión aquí a... Tacotalpa. A Tacotalpa, por ahí. Por ahí no se ve. A una comida, van a comer. Vamos a una comida que nos invitaron. Sí, la han de mención del queso de San Juan de Tadeo. Porque de hecho es mi amigo. Sí, a él le compramos mucho. ¿Y cuánto cuesta un queso de estos, digamos este? Allá, 80 pesos. 80 pesos. Muy bien. Me iría con ustedes a comer, pero tengo que detenerme a grabar este volcán. Y les agradezco por la invitación. Pero más o menos que allá, pues no hay señal. No, ¿a dónde vamos? Pero por mensaje, te da ya mi número. De hecho, llegando a la salinera ahí, nos queda aquí. Te alcanzamos y te invitamos a comer. No se preocupe, no. Vamos con familia. Sí. No se preocupe. ¿Mataron alguna vaca, un puerco o qué? Creo que es un borrego. Un borrego. Vale la pena. De hecho, nos están esperando, pues. No, pero váyanse, porque yo me voy a detener a grabar aquí. Váyanse. Ah, me están corriendo, ¿no? No, no, no. Me refiero, porque los voy a atrasar. Yo manejo muy despacio. Y si me voy con ustedes, voy a ir muy despacito. Yo no tengo que ir parando y todo. Sí, sí. Pero con el queso que me dieron es suficiente. Y con su amistad. Claro que sí. Y ahí vemos su video, ¿verdad? Nos manda saludos a Martín, Cristiano, Mujer y a Marta, Valuta y a Nene Pérez. ¿Son profesores? Sí. Muy bien, pues muy bien. Les agradezco mucho. Y qué casualidad que me vieron. Sí. Y aquí me paré porque iba a comprar un tanque de gas ahorita. Ah, pero. No, pero pasó la camionetita. Ah. Y ya lo iba a comprar, pero este tanque todavía trae. Ah. Entonces dije, ¿para qué compro un tanque de gas? Sí, todavía trae. Este. Y ahora te abordamos porque sí. Cuando. Que de hecho te asaltaron el. Por Veracruz. Ajá. Estabamos a pagar un puente. Ajá. En Guanajuato. No. Fue en Guanajuato. O fue en Veracruz. En Guanajuato. Vimos el video de la gente cuando lo asaltaron. De que, no sé qué, pero que de ahí de la moto se subieron allá. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué ojete la gente, ¿ah? Ajá. Ya le cacharon a usted también. A lo mejor sí, tío. Sí. Ya nos cacharon. Yo veo que sí. Gracias. A ver, se lo como. Algo conocido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Mojarra, ¿cómo es? Sí. Radio Mojarra. Radio Mojarra. Salí de Pichocalco y te vi. ¿Ah, sí? Haciendo un video de un muchacho. Rosca. Me gustó. ¿Lo conoce usted? Sí, pues yo soy de Pichocalco y conocí tu carro. Me imaginé que era. ¿En serio? ¿Usted va para Pichocalco ahorita? No, yo estoy aquí ahorita en Poyacateng, aquí en Vicente Guerrero. Pero voy aquí a hacer un mando y vuelvo a regresar. ¿A Pichocalco? No, a Pichocalco más tarde. ¿Más tarde? Sí. Bueno, yo soy original de Pichocalco. ¿Pero vive allá? Yo vivo, y ahí está en tu casa. Ah. En Pichocalco, en la calle Juárez. Quisiera, en la calle de Centro. Ah, qué gusto. Sí. Entonces, ¿le gustó el video del muchacho de la Rosca? Sí, no, no, no. Algo que a mí me despatizó la forma en que tú estás manejando tu canal. Y he visto otros, ¿no? Sí. Pero esa parte, como se reconecen, parece mentira. Pero uno no conoce o no se da cuenta a veces de las carencias que hay dentro de un mismo pueblo. Ajá. Como dicen muchachos. Sí, sí, sí. La verdad que me dio sentimiento. Ay, ¿eh, puedo verlo? Sí, sí, o sea, la verdad que... Bueno, te digo que me gustó, pues, porque digo yo... Vido uno allí, sabe uno que hay gente con carencias, pero no sabe hasta el límite. Se vio cómo viven ellos, muy humilde. Claro, sí, definitivamente. Yo, fíjese que antier no podía dormir por el calorón que hacía allá en Villahermosa, en mi combi. Y yo me acordé de este muchacho, como él vivía en un cuarto sin ventana, con una ventana. Imagínese el calor. No, 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 no es probable, ¿no? Pero bueno, te felicito. Gracias, cuídense mucho. Te reconocí por tu camioneta. Bueno. Algo, algo no llamativo, ¿no? Muy distintivo. Está percibido. Cuídense. No, pero está bien. Cuídense mucho. Sí, igualmente. Gracias. ¿Dónde te dirijo ahorita? A Campeche. Baja a Campeche. Voy así despacio. Sí. Despacio porque llevo prisa. No, no, no. Yo llevo prisa. No, voy despacito. Sí, claro. Ahorita iba a comprar un tanque de gas, pero me saludaron ellos, aquí me quedé un ratito. Pero voy para Campeche. Bueno. Dios te diga. Que le vaya muy bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Que le vayan. Bueno, muchachos, pues mucho gusto y... También vimos lo de pasarte sobre Ciudad Carmen, en la carretera de Sabancú y que con los espectadores... El Choco se llama esa historia. Qué bonito video, ¿ah? Sí, pero le das a... Dás a los momentos precisos de gente que te encuentra y tú las ves, las abordas, ¿no? Como decía él, el del... No sé qué, qué abordarte, la rosca, ¿no? El muchacho se la rosca. Lo que pasa es que a mí la gente me da dinero. Y ese dinero... Lo sé. Yo lo tengo que entregar específicamente... A la gente necesita. A alguien que lo necesita, lo merece y lo valora. Así es. Yo no puedo nomás deshacerme el dinero porque es para regalar. ¿Qué sí? Tengo que asegurarme... Pues yo te traigo una estufa y esa estufa la tengo que regalar específicamente a una familia que no tenga estufa. Que en realidad la necesite. Ese es el objetivo de esa estufa. Por eso tengo que ser muy cuidadoso y buscar a la persona que realmente lo... Pues cuando vayas a Balancán, de hecho estamos acá a dos horas, está Balancán. Pero si vas a Campeche, vas a encontrar la tarjeta de Santa Gelaida. Ahí está la entrada de Balancán o por Emiliano Zapata también llegas a Balancán. ¿Eso es Tabasco todavía? Sí, de hecho nosotros somos de ahí. ¿Ahí viven ustedes? Sí. Ah, pues si paso por ahí los busco. No, tú preguntas por los amigos que venden propóleo de aquí de Balancán. Y te van a decir, ah, esta es la maestra Lupita o Martín. Ah, ok. Y este... Lástima que no traemos propóleo ahorita, pero sí este... No, pues ya probé estas cápsulas, estas perlas. ¿Y ahí en su casa me puedo quedar? Sí. Claro que sí. Claro que sí, amigo. Pues entonces los paso a saludar. Si paso por ahí los busco. Si quieres mi número anótalo con toda confianza. Si gusta. Déjeme apuntarlo, déjeme apuntarlo. Déjeme apuntarlo.